Si han dicho y como a veces tienen otros atrasos, mejor vamos a ir a trabajar. Y te fuiste a ganar tu día, chico. Sí, me fui a trabajar mejor. O sea que chico nos está invitando a ir a comer elotes porque fuimos a abonar, ¿verdad? O sea, se fue a abonar. No, también no es por eso, sino que también él quiere compartir con nosotros. Ese chico, el elote, ¿cómo va? Pues ahorita, ¿para qué les voy a decir que no vamos? Yo no lo he ido a ver todavía. ¿Todavía no he ido? No, pues como ustedes saben que va, está algo retirado. ¿Vos chico, hasta allá estás retirado? Está retirado. Está lejito, va. Está lejito, la verdad. ¿Y pero qué tantías, cómo estará? Pues yo ya... ¿Ya tantías de que ya estás jeloteando? Ya, ya estás jeloteando. Ya, va. ¿Ahorita después de que fuimos a abonar, ya no has ido? ¿Sólo cuando fuiste a fumigar? Sí, solo cuando fui, ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo crees que estaba funcionando ese veneno, va? Fíjate que el veneno, sí, funciona, va. Como te digo, no lo he ido a ver. No lo has ido a ver. Miren ustedes, gracias a la suscriptora que hizo ese envío hacia chico, se compró lo que es el abono y se compró lo que es el veneno, ¿verdad? Entonces, chico, pues este, usted tiene guardado ese... Sí, 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 lo tiene ahí guardado. Ah, sí, porque ahí lo tengo, porque por los pantones, pues lo tengo ahí. Sí, exacto. O sea, la pregunta es, ¿qué pasó? O sea, la suscriptora también, ¿verdad? Ella, ella va a ver lo mismo, va. Entonces, la suscriptora, pues va a ver de qué. Chico, tiene guardado esa pequeña parte. Entonces, gracias a Eva Rosales, que pues este, chico, pues le, o sea, abonó, le echó la última abonada a lo que es la milpa. Y le estábamos preguntando que qué pasó con el dinero. Y pues este, que, bueno, realmente fue una ayuda, ¿verdad? Pero el dinero, él lo usó, este, en lo que es el abono. Y él, pues tiene todavía una pequeña parte, donde se va a usar, este, para costales. Y, si se, pues se alcanza, sería para el flete también, ¿verdad? Si alcanzaría, sería para el flete, Santiago. Sería para el flete también, en este caso. Entonces, gracias a Eva Rosales, pues este, en este caso, pues este, fue de gran ayuda para chico. Él también compró lo que es el veneno, cuando él fue a fumigar. Si nosotros no venimos, ¿para qué les vamos a mentir, va? También ahí estarían los videos, si nosotros hubiéramos venido. Pero no venimos. Y entonces, pues este, gracias. Se le agradece bastante. Chico, nos está invitando ahora para ir a comer elotes, cuando ya el elote, ya esté bien sazóncito, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría, este, que nosotros coméramos el elote? Es decir, eh, cocido, asado. ¿Cómo considerarías? Por esto. Porque eso depende de cómo sale el elote. Cuanto el elote, cuanto el elote. Porque también se puede comer así, tiernito, va, chico. Tiernito, sazón y también. A mí me gusta más sazóncito, sí. Ajá, por eso. Y esa es una otra sazón. Ya está me sazón, ¿verdad vos? Ajá. No, de veras, ya hay que ratos, caro, ganas de comer elote. No me ha comprado así, o sea, anda. Y me he querido pasar llevando uno por ahí, a mi terreno. Donde el jefe te quiere comer elote. No, pero, en el nuevo venden elote también. No, no, no he ido, hija, no me he dado cuenta. Venden asados y cocidos. Pero no sé qué, a qué horario, porque igual. En la tarde, en la tarde, pero hemos ido y no hemos encontrado. No, no sé por qué. Pedro, fíjate que sí, chico. Gracias ahí vos por la invitación, va, a comer eloteos. Yo sé qué pronto va a ser, va, porque ahorita ya está geloteando ya. Unos 15 días, primero. Rápido. Sí, rapidísimo. ¿15 días, mucho? 8. Ya voy a verte un mil pa' ahí, chico. Ahí está, tía, no iba a ver. Todavía no, ¿verdad? ¿Ibas a ir ahorita o no? ¿Cuándo vas a ir? Contanos. Tal vez nosotros vamos, va. Contanos sobre cuándo. Yo no sé qué día tienen ustedes más. Ustedes díganos cuándo más o menos tiene tiempo y vamos, va. No se puede decir rana y nosotros saltamos. Porque imagínense, mire la hora que estoy viniendo. Ya, ya tarde, va. Ya es tarde, es cierto. Pues solo de ir a ver, pues, y a ver cómo está. Que si alguien va a ver, chucha. Ya haces un fin. Sí, me llega. Ustedes, créanme, de que el chico sí le ha estado echando ganas. Créanme. Si alguien los desea apoyar, la verdad, pues, podrían apoyarlo, la verdad. Porque se ve la persona, pues, que le echa ganas. Últimamente, pues, este, yo he estado viendo, de que allá, pues, está duro en el tema de... Está duro en el tema de destacar... En el término de que, pues, ahí está duro sacar el maicito. El maicito, pues, este, está en unos bordos y hay que ir a meterse uno, este, cabal en la... Es una gran vuelta, va. Para las personas que desean apoyar a chico. Con el viajecito. Va, porque el viajecito sale algo carito, considero yo, porque está largo el tiro. Y, pues, ahí también no entra cualquier carro. Y también, por lo que, también a él le sobró, pues, no fueron unos bordos demasiado... Altos, ¿verdad? Altos, va. Entonces, y con eso, pues, él tiene que comprar costales. Y tiene que pagarle, pues, a su sobrino, no sé quién. Entonces, pues, continuamos, ¿verdad? Sí. Me voy a hacer un... Va, pues, sí. Entonces, ustedes, gracias a Eva Rosales, la milpita de chico también, este, eso fue de gran ayuda. Y como les decía y les comentaba, de que, pues, si alguien desea apoyar a chico con el viaje, pues, ya pronto va a ser el viaje. Va a ser en... Ahorita, más o menos, en unos 15 días o 20 días ya se puede doblar. ¿Considero? Sí. Ya se puede doblar y ya se queda ahí secando la milpa. Y, o sea, sería como al principio. Pero primero vamos a ir a comer elotes. Primero vamos a ir a comer elotes. ¿Por qué? Porque no vamos a comer y se vamos a ir a... Vamos a ir a traer elotes. No, allá se puede. Se puede. ¿Hay leña o chico? Allá sí hay leña, es cierto. Ahí se puede cocinar ahí donde nos sentamos. Ah, debajo del paloma. Tenemos que llevar este olla para hacer... Cocinito. Tendría que llevarse todo. Oye, ¿qué más? Ya vino la otra. Y agua pura. ¿Ya vino? ¿No ha venido? Ay, Dios. Sí. Agua pura. Aguita pura. Ya vino la otra. No. Pucha, cariño. Entonces, me alegra chico de que le he estado echando ganas, también fue fumigar. Y, pues, son cosas que, en este caso, chico trabaja y tiene ese pedacito ahí todavía. O sea, que lo está cuidando. El monte también se fue a chapear. Ustedes se dieron cuenta en unos videos donde se chapeó. Realmente no es una ayuda grandísima que nosotros le dimos, pero tan siquiera fuimos a ver y a apachar el monte, ¿va, chico? Entonces, fueron esas cosas que se hicieron. Y, pues, gracias a Eva Rosales también recalcando. Y, pues, este, sin más nada que decir. No sé si chico tiene a ustedes, ¿verdad? Pues, como me estaban contando ustedes, va, qué día es lo que yo tengo tiempo, pues, pues, como se dan cuenta, va, a la hora que yo vengo, pues, miren, acaba de llegar, va. Sería, pongámosle, que le pongamos un día normal, pues, así, pongámosle un día, sea viernes o sábado, ¿va? Para ir a ver y a ver cómo estará la milpa, va, si ya está, bien, yo digo que ya está jiloteando. Ah, porque un compañero ahí tomó el, le tomó video, ahí sí, ya está jiloteando. Ah, pues, cuando no va usted, va otro. Sí, lo que pasa es que como ahí estamos, va, a veces aquel va y otro día voy yo, así va. Sí, pues, cada quien va poco a poco, va. Sí, pues, así es. Está bien, chico, pues, la verdad, pues, nos alegra, va, porque igual, este, ya pronto vas a tener la cosecha que tanto has estado esperando, porque, sin duda alguna, el sembrador siembra para ver sus cosechas, va, ahí bien, feliz, va. Sí, pues, es cierto, y, pues, me alegra bastante, va, este, algo que tenga que decir el neko, con sueño, papá. No, papá, me duele la cabeza de emoción, ¿sabes? ¿Está pensando? No, no, ¿qué? Te digo que te voy a dejar el, con mucho sol. Vaya, ahorita vamos a ir, mija. Yo que te voy a dejar con mucho sol. Mucho sol, ¿verdad? Sí, pero igual te he dado cuenta que yo me meto, o sea, así a la plática, pero ahorita sí nada de... ¿Y la chica? ¿Se cayó? ¿Ah? ¿Y la chica? No, solo estoy escuchando lo que estás diciendo, chico. Eva Rosales. Ah, pues, gracias a Eva Rosales por apoyar a chico, que es con su milva, ¿verdad? Pues, sí, no tenemos que ver. Ah, pues, sí, gracias a Eva Rosales por apoyar a chico con su milva, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y también el que quiere seguir apoyando a chico, pues, sea bienvenida la ayuda, ¿verdad? Ustedes, no, o sea, no se les está obligando, ¿verdad? Simplemente es una gran bendición los que ellos mandan de allá para acá, ¿verdad? Sí. Porque ellos están viendo la necesidad de la persona y cómo está pasando la persona, ¿verdad? Ahí sí que muchas gracias a Eva Rosales, va por el apoyo hacia chico. Y, pues, chico, qué bueno, me alegra de que... ¡Ah! De que ya, pues, este... Estés, pues, a punto, pues, de sacar tu primer cosecha, ¿verdad, chico? Sí, pues. Ahí sí que Dios ha sido bueno, nunca te ha abandonado. Y también a las personas acá que quisieran apoyar, a seguir apoyando al chico. Tranquila, se lo va a fallar, me pone nervioso. Que quisieran seguir apoyando al chico. Este, pueden hacerlo, ya que también, pues, nosotros ahí estaríamos echándole ganas también, apoyando y brindándole la mano ahí para ir a apoyar al chico en su milpita. Así es, amigos, pues, la verdad para nosotros, pues, sería un gusto poder apoyarlo a aquel cuando vaya a doblar o hacer algo. Y entonces, chico, pues, este... Estas son las palabras del chico que habló hace ratito, ¿no? Y, pues, sin más nada que decir, gracias por vernos y continuamos. Adiós. Adiós. Adiós.